En la casa de uno hay que mantener la ventilación de la casa. Haya calor o frío, en realidad sería interesante que siempre haya algo abierto y si no es, como hacían las abuelas antes, en realidad es, bueno, vamos a ventilar la casa, dos o tres veces en el día. Si el grupo convivente es siempre el mismo, bueno, digamos que podríamos utilizar más tiempo el aire acondicionado, no mucho más, como estamos acostumbrados a usarlo desde las cuatro de la tarde, por decirte algo, hasta el otro día. Transporte público, obviamente que todos sabemos que los micros no tienen un sistema de circulación, ¿no es cierto?, como puede tener un hospital o como puede tener un avión. Correcto. Así que, bueno, ahí se complica un poco. ¿Cómo lo van a hacer? Porque más allá de que vos uses barbijo durante el viaje, vamos a capital en micro, vas a tener que no usarlo, ¿no es cierto?, y volver a la vieja época de la ventanilla abierta. Con respecto a los hoteles, directamente nada. Nada. O sea, hasta que un hotel que tiene aire acondicionado central no haga un sistema de circuito cerrado, como es el hospitalario, olvídate. El aire puede llevar y traer el virus, puede llevar y traerlo. Sí, exactamente. Sí, porque si alguna vez limpiaste el aire acondicionado de tu casa, es simplemente para la pelusa. Claro. O sea, si yo agarro y tengo tos, todas esas gotitas que tengo, que voy despidiendo, y que ellos se van recirculando en tu casa. Claro. Así que imagínate. Imagínate.